Daniel Martínez, titular de la UOM local, estuvo en nuestros estudios analizando lo que implica el cambio en la conducción del gremio a nivel nacional y su inserción en la lista como vocal suplente. Sí, la verdad que lo que sucedió la semana próxima pasada fue un hecho histórico para el nivel nacional y para el nivel UOM. Es la primera vez que en los 76 años que va a cumplir la organización, este año, que la seccional capital no participa del Secretario Nacional. Esto se debe a los reclamos de las bases, los cuales nosotros no hacíamos oídos sordos, solamente que estábamos esperando el momento de poder realizarlo. Pero sí, el compañero Forlán es un compañero al cual nosotros lo vimos siempre muy capaz y estábamos buscando la posibilidad de que él pudiera llegar al Secretariado Nacional. Si bien él era Secretario de la Organización, pero que nos conduzca a ver, para nosotros es un orgullo. La verdad que es un compañero que es Secretario General de la seccional Campana y ha sido Secretario de la Organización hasta antes de este cambio. Y bueno, es como te decía, un poco los reclamos de las bases que había cosas que la UOM no estaba realizando como correspondía. Y bueno, nosotros no hicimos oídos sordos, sino todo lo contrario, buscamos la manera de poder llegar a generar este cambio, el cual se generó la semana próxima pasada. Yo creo que el hecho, como te decía, es histórico por el cambio a nivel nacional, pero también es histórico para nuestra seccional. Es la primera vez que se nos da una participación dentro del Secretariado, si bien como vos dijiste estamos de vocal suplente, pero formamos parte del Secretariado Nacional, una seccional medianamente chica, una seccional del interior. Y creo que también se debe a que este cambio se genera a raíz de las seccionales del interior, que fuimos un poco las que peleamos para que algunas cosas se modificaran. El impulsor de todo esto fue el compañero y amigo Diego Romero, Secretario General de la seccional Firmat, quien fue el apoderado de la lista. Creo que es un amigo, nosotros trabajamos en muchas cosas juntos y bueno, dentro de la organización hemos crecido juntos. Y bueno, él ha sido quien ha tomado un poco la manija de todo esto, de llevar adelante un poco la lista y demás, y acompañar al compañero Abel, ¿no? Para que llegara al Secretariado Nacional como Secretario General, ¿no? Bueno, te decía, es un hecho histórico, las seccionales del interior siempre un poco fuimos relegadas. Hoy a nosotros se nos da la posibilidad de formar parte del Secretariado Nacional y todo sea para dar un poco de mejores beneficios a nuestros afiliados, ¿no? Creo que, y una demostración de que sepan nuestros afiliados que cuando nos llegan los reclamos mediante los delegados o mediante los mismos afiliados, nosotros no les hacemos oídos sordos, sino que estábamos esperando el momento, ¿no? De poder cambiar todo esto, ¿no? Ojalá que sea para bien, siempre uno trata de que sea para bien, ¿no? Sí, yo creo que la Unión Abreo Metalúrgica ha tenido una muy buena participación siempre a nivel político y era un poco lo que hoy, si bien participaba a nivel político, la UON no estaba teniendo la fuerza que tuvo en otro momento, ¿no? Sí. La UON tuvo muchos mártires, los cuales han luchado por los derechos que hoy tienen los trabajadores y nosotros lo que veíamos es que no estaba teniendo esa participación, no éramos ya el gremio fuerte que fue siempre la UON y bueno, la idea es que volvamos a eso, ¿no? Los últimos acuerdos paritarios, si bien se han cerrado, con nosotros fue un poco el reclamo hacia arriba que hacíamos nosotros del interior, anteriormente se nos consultaba, hoy ya ni se nos consultaba, se estaba tomando decisiones sin consultar a los secretarios generales que nosotros llevamos la voz de las bases, ¿no? Bueno, todo eso lleva a que hoy se genere este cambio, creo que tenemos que volver a ser la UON grande que fue en su momento y defender los derechos de los trabajadores como corresponde, ¿no? Pero se mencionó mucho, como enseguida apareció como uno de los temas, el tema político estrictamente partidario, o hablaban del frente de todo, esta cuestión de como que bajaba un hombre más cercano a Alberto Fernández y subía uno más cercano al quinerismo. Sí, yo creo que eso fue más de todo nosotros, desde adentro de los que impulsamos todo esto, es más de todo algo de los medios de comunicación que lamentablemente, si bien uno lo puede entender o no, se busca a dividir, creo que la Unión Obrera Metalúrgica es una sola, no está ni en el albertismo ni en el kirchnerismo. El compañero Abel Forlán, si bien sí ha sido diputado por el kirchnerismo, pero es un compañero al cual cada vez que nosotros levantábamos el teléfono estaba atento a nosotros, siempre tratando de buscar una solución dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque el resto lo manejaba el secretario general, hoy tenemos la posibilidad de que sea él nuestro secretario general y tenemos a alguien cercano a nosotros, igual que todas las seccionales que participan hoy del secretariado, ¿no? Sí. A mí, en mi caso, no me resulta demonizante que las personas tengan un encuadramiento político, porque son seres humanos, sean dirigentes sindicales o no, simplemente digo que eso salió, bueno, tiene esos antecedentes diputados del sector, pero más allá de eso, digo, bueno, también yo mencioné, creo, en el informe de esa mañana, que también, por lo menos lo dijo públicamente, demostró o por lo menos manifestó palabras taxativas de apoyo también al presidente de la Nación, Forlán. Bueno, yo creo que el compañero Abel es alguien que no está ni de un lado ni del otro. Nosotros creo que más allá de la parte política que podamos tener una idea, si vos lo querés tomar, como el kirchnerismo, el albertismo o el peronismo mismo, que es todo, es la realidad que sería... El frente de todo. El frente de todo. Nosotros tenemos que estar del lado de los trabajadores, más allá de la parte política. Creo fue un poco eso lo que, si bien el compañero Caló ha hecho muchas cosas buenas, que se las hemos destacado, lo bueno que ha hecho dentro de la UOM, pero también lo malo o el querer quedar bien con la parte política, me parece que siempre hay que pensar en los trabajadores. La política es importante, pero nosotros estamos para defender a los trabajadores.